La primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre la máquina financiera. Todas aquellas personas que quieren construir su emprendimiento deben hacerlo sobre la base sólida de la programación mental fuerte. Hay que desarrollar una programación mental muy fuerte, desarrollar ese músculo mental para poder emprender, porque siempre al momento de emprender vamos a conseguir dificultades. Aún en las economías más estables del mundo, un emprendedor tiene que vencer las dificultades, por ejemplo, de la competitividad. Y en las economías más inestables del mundo, también es necesario enfrentar otro tipo de problemas. Problemas de orden macroeconómico, como por ejemplo, la inflación. Así mismo, en economías con dificultades, con crisis, existen más oportunidades. De modo que siempre el emprendedor va a necesitar adaptarse. Esa capacidad de adaptación comienza en la mente, que es lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento, que es ese conjunto de conocimientos y redes, contactos, para emprender de una manera eficaz. Así que si quieres emprender, si quieres construir tu propia máquina financiera, fortalece tu intelecto. Ese es el primer paso. Esto es Herencia para Todos.